Ayer, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Luis. Es un privilegio. Muchas gracias por la invitación, Ciro. Gracias. ¿Cómo calificas el mensaje del presidente Trump? Creo que es una reiteración de la narrativa que escuchamos durante su campaña presidencial y durante el proceso de transición. Es un mensaje con un fuerte nacionalismo económico y que implica que habrá cambios, indudablemente, en algunas de las posturas de Estados Unidos frente al resto del mundo y frente a México también. Es de esperarse que conforme vaya avanzando la administración, más allá de los discursos, vayamos conociendo las acciones concretas. Y bueno, el gobierno mexicano ha empezado ya de manera inmediata el diálogo con la nueva administración. Estaremos en Washington la próxima semana ya en conversaciones de trabajo para hablar sobre el presente y el futuro de la relación en todas sus dimensiones. ¿Con quién del gobierno del presidente Trump te vas a encontrar? ¿El miércoles y jueves? ¿Martes y miércoles? Miércoles y jueves. ¿Con quién te vas a encontrar? Hasta este momento hay que recordar que no todos los integrantes del gabinete han sido ratificados por el Senado de Estados Unidos. Entonces, las reuniones serán con el equipo de alto nivel de la Casa Blanca, con el jefe de la oficina de la Casa Blanca, con los asesores principales del presidente Trump en materia de comercio, de economía, de seguridad nacional y con algunos de los secretarios del gabinete que parece entonces ya estén confirmados. Es muy probable que tengamos una reunión, por ejemplo, con el secretario de Seguridad Interna, el general Kelly, que acaba de ser confirmado el día de hoy. Pero esto es algo que lo que tenemos hoy confirmado, la invitación que recibimos fue para tener una serie de reuniones de trabajo en la Casa Blanca con el equipo de alto nivel del presidente Trump. ¿Sólo van como miembros del gabinete el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo y el secretario de Relaciones Exteriores? Bueno, secretarios de Estado, solamente el secretario de Economía y tu servidor. Bueno, y van a tocar temas de seguridad. Vamos a hablar de todos los temas de la relación, es un primer acercamiento y vamos a hablar de toda la agenda. Vamos a definir cuáles son las mecánicas de trabajo, cuáles son las reuniones que tienen que haber entre las distintas contrapartes del gobierno mexicano. Es una primera reunión, es una primera reunión en que un objetivo natural es organizar cuál va a ser la mecánica y también establecer nuestros objetivos, dejarlos muy claros en la mesa, qué es lo que queremos lograr a partir del diálogo y eventualmente de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cabe el riesgo de que al no estar ratificados, no se reúnan con los secretarios, con las cabezas del gobierno de Donald Trump? Pero las reuniones con el equipo de la Casa Blanca, creo que es un equipo de muy alto nivel y la oportunidad de empezar este diálogo lo más rápido posible, creo que es una buena oportunidad para México que queremos aprovechar. Por cierto que el gobierno de México fue el primer gobierno que recibió una invitación de esta naturaleza de cualquier país en el mundo. Miércoles. Hoy en un mitin en la frontera, López Obrador planteó que el presidente Peña Nieto debe solicitar una reunión urgente con el presidente Trump. ¿Tiene sentido? En el tercer día hábil de la administración Trump vamos a tener las primeras reuniones de trabajo. Estoy seguro que va a haber comunicación muy pronto, como ya la hubo durante la etapa de transición directamente entre los presidentes. Creo que en ese sentido estamos dando los pasos correctos para establecer de inmediato al más alto nivel el diálogo, el trabajo y eventualmente negociación que habrá que tener en distintos temas con el gobierno de Estados Unidos. Hoy viendo la transmisión por distintos canales, escuchando a los analistas, había un común denominador, canciller. México está agraviado por el presidente Trump. Sin duda alguna, la campaña, la retórica, las cosas que se dijeron sobre México y los mexicanos, ahí están. Es algo que nos lastimó, es algo que ahí está en nuestra memoria y en nuestro sentimiento colectivo como país. Sin embargo, ha llegado el momento de entrar en diálogo, en trabajo, para defender los intereses nacionales. Hoy, lo dijo el presidente con mucha claridad, la relación con Estados Unidos se va a guiar por tres principios, la soberanía, la defensa del interés nacional y la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Y por lo tanto, para eso tenemos que estar dispuestos a negociar, a dialogar, a construir, a ser creativos, a ser firmes, a ofrecer respeto y a exigir respeto, y entrar en un diálogo entre dos gobiernos soberanos, hacerlo sin miedo, hacerlo con serenidad y con seguridad. Pero después de escuchar al presidente Trump, vamos a ver esta frase, por ejemplo, de parte del discurso de esta mañana del presidente Trump, la vemos después de escuchar esto, qué margen de negociación tiene el gobierno mexicano, la vemos, vamos a ver. Él trae un plan maestro. Dice dejar de enriquecer a las industrias y a las empresas en el extranjero para enriquecer a las industrias y a las empresas de Estados Unidos. ¿Qué da la impresión después de escucharlo, canciller, que ir a negociar el Tratado de Libre Comercio con él va a ser una pérdida de tiempo, Luis? Va a ser una pérdida de tiempo. Lo que no se le puede olvidar a nadie, ni al gobierno de Estados Unidos, ni a nosotros los mexicanos, es que México es extraordinariamente importante para Estados Unidos, más allá de cualquier retórica. En materia de seguridad, en materia de migración, en materia de generación de empleos en Estados Unidos, la realidad, más allá de los discursos, es que México es importante, México es indispensable para la vida de millones. En ningún momento de la campaña dio la impresión de que Trump lo percibiera así, de que el presidente Trump lo percibiera así. Pero eso es una realidad innegable. Y cuando nos sentamos a negociar y a platicar con el gobierno de Estados Unidos, es lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro. Porque ellos también lo deben de tener muy claro. Lo sabe la gente en el Congreso, lo saben las empresas, y lo saben ahora los representantes del nuevo gobierno. No se trata de llegar a una negociación en soberbecidos o con arrogancia, pero sí con una gran seguridad. Somos una nación soberana que tiene una importancia estratégica fundamental para los Estados Unidos de América. ¿Qué fichas tiene el gobierno mexicano para negociar con este hombre? ¿Qué fichas tiene? ¿Con qué vas a llegar? ¿Qué vas a traer en la bolsa? ¿Qué vas a traer en la canasta? El presidente ha sido muy claro y dijo que todos los temas están en la mesa. Por ejemplo, en materia migratoria, la cooperación entre México y Estados Unidos tiene un altísimo nivel y es extraordinariamente importante para los Estados Unidos. De acuerdo a las estimaciones del propio gobierno de Estados Unidos, la mayoría de los cruces ilegales de personas que ocurren entre México y Estados Unidos ya no son de mexicanos, la mayoría son de nacionales de otros países, particularmente centroamericanos. El año pasado, en 2016... ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros podemos abrirles la puerta y dejarnos pasar? México detuvo más de 250 mil ciudadanos que no llegaron a Estados Unidos por la acción, la cooperación en materia migratoria entre el gobierno de México y Estados Unidos. ¿Y el gobierno de México puede decir ya no vamos a cooperar en materia migratoria, ya no vamos a cooperar en el combate a la droga? Ahora todos los temas están en la mesa, porque si estamos hablando de una relación de alianza, de amistad, de cooperación, tenemos que abrir absolutamente todos los temas que están en la mesa. En materia de seguridad, en materia de combate al terrorismo, los acuerdos que existen entre las agencias de seguridad son estratégicos para ambos países, son tremendamente importantes para ambos países. Y eso es algo que debemos también de replantear en un contexto de una relación que no tiene solamente una dimensión, que es la dimensión comercial. Pero aún en materia comercial, el principal destino de las exportaciones de muchos estados clave de la Unión Americana es México. Por ejemplo, el estado de Texas, que por cierto es un estado predominantemente republicano en lo político, le exporta 95 mil millones de dólares a México. Si el tratado de libre comercio de alguna manera es afectado, habrá una afectación económica sustancial, grave, importante en el estado de Texas. Lo entiende este gobierno, lo entiende este presidente. Lo entendemos nosotros, lo entiende México, y a nosotros es a los que no se nos debe de olvidar, y por eso debemos de negociar, primero, no solamente con gran dignidad y firmeza, sino con inteligencia, sabiendo que México es mucho más importante de lo que a veces los mexicanos nos atrevemos a creer. Él va a poder embargar remesas. Generando un daño muy importante también a la economía de los Estados Unidos. Pero lo puede hacer. Lo que vimos hoy es un señor que llega, da un manutazo en la mano y dice yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a trabajar para America First, para nosotros, para nosotros, el resto del mundo, el resto del mundo que se acople a lo nuestro. Nos puede embargar remesas, puede subir aranceles. Bueno, una de las prioridades en la negociación es, por supuesto, que no se afecten las remesas, y para eso están los instrumentos de negociación y también los instrumentos de defensa legal de las remesas. Insisto, debemos de estar preparados para todos los escenarios, tener claras nuestras prioridades, una de ellas es la protección de las remesas, es esencial para millones de mexicanos que dependen, particularmente en el medio rural, que dependen de los envíos de dinero que hacen sus familiares que están en Estados Unidos. Eso debe ser un objetivo fundamental nosotros para proteger, proteger una negociación y también, si es necesario, por la vía jurídica. Estamos preparados para ello. Pues suerte, porque escuchándote entonces llegas como representante del gobierno de un país agraviado por un candidato que ahora es presidente, Luis. Y tú lo dijiste, México está agraviado. Es un país, por supuesto, es un país agraviado, lastimado. Yo me atrevería a decir, los mexicanos fuimos ofendidos durante la campaña electoral, pero también representamos a un país con enormes fortalezas, con dignidad y sobre todo lo más importante, un país soberano. Y eso no se nos debe de olvidar. México es un país plenamente soberano y la soberanía se ejerce también en la negociación. Al día de hoy, a esta noche, el gobierno del presidente Peña Nieto ha hecho lo correcto frente al personaje Donald Trump. Si te pidiera un, ¿ha hecho lo correcto? Yo creo que sí, porque se ha manifestado con toda claridad cuáles son los objetivos, cuáles son las prioridades y sobre todo, cuáles son los principios, los valores con los que México se relaciona con el resto del mundo. Respeto, diálogo, pero también soberanía y defensa del interés nacional. Hoy en uno de los espacios de los programas, Enrique Krause, que ha sido muy crítico de la posición del gobierno mexicano, dijo, este hombre, este tirano, refiriéndose a Trump, va a traer sangre, sudor y lágrimas. ¿Sangre, sudor y lágrimas mexicanas, Luis? Lo que nosotros nos debemos preparar es para un proceso, primero de diálogo y segundo de negociación. Y vamos a negociar sin miedo. Vamos a negociar a partir de lo que sabemos son las fortalezas objetivas que tiene México en una relación de integración que es tan fuerte, es tan amplia, que va más allá de los deseos de los políticos en Washington, en la Ciudad de México o en las otras esferas de poder. Hay una relación que hoy es una realidad, que representa fortalezas que son innegables, que son objetivas, que ahí están. Y ese debe de ser nuestro, el pilar fundamental de una estrategia inteligente, una estrategia creativa, constructiva, pero muy firme de negociación. Lo veremos, suerte el miércoles en Washington, el lunes fija posición el presidente Peña Neto. El lunes el presidente de la República va a hacer un pronunciamiento en materia de política exterior que entre otras cosas establecerá cuáles son los principios en los cuales habremos de basar cualquier diálogo o negociación con los Estados Unidos y algo muy importante, objetivos precisos para la negociación. Porque para ser exitosos en una negociación se deben de tener objetivos precisos. Eso es lo que estará comentando el presidente el lunes por la mañana. Suerte el miércoles, sabes cómo vas a ser observado, Luis, el miércoles. Será un honor. Suerte, muchas gracias. Ciro, gracias. Suerte, gracias al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por estar en esta noche, la noche en que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Gracias, Luis. Gracias, Ciro. Gracias, sí. De nueva cuenta, suerte, suerte, suerte el miércoles allá en Washington.